Muchas cosas, obviamente interés, obviamente el que personas han tenido la confianza con uno de permitirle mantenerse en el puesto. Desde aquel primer momento que Juan Fernández, rector, me pide que acepte ser registrador y que soy el primer no docente en ser registrador. La confianza de que uno pueda hacer el trabajo, de que bajo los otros funcionarios del recinto también van a colaborar con uno. Es una tarea que uno hace solo. Esta oficina, por ser la primera registraduría del país, pues le ha tocado muchos retos donde ha tenido que ser el que inicie camino. Y en ese contexto, pues tener la confianza de los mismos compañeros de trabajo en todos los ángulos, para que cada uno haga su tarea y para que cada uno confíe en lo que uno está haciendo y que le den la mano a uno. Nada de esto se hace solo. Se hace con la compañía y el interés de otros compañeros, de que cada uno tiene que hacer un pedacito del trabajo para que la suma de todo eso sea lo que resulte en la registraduría que hemos tenido y que estudiantes, profesores y el público general esperan que sea la registraduría del primer recinto del país.